Sí, lo vi todo de principio a fin. Muy bien, feliz. Excelente, ¿no? Sí. Che, boludo, ¿sabés que el loco ese que echaba la veterinaria recién le cobra más barato que pago? ¿Qué bloco? El pelado es... No, mentira, imposible. Sí, boludo. No, no. El chavo le cobra 95 pesos el kilo de alimenta y el pelado le cobró 75. No puede ser. Es el empleado, no puede cobrar menos. ¿O está cobrándote en los precios de enero? No sé, me cobró 75. ¿Tiene enero más caro? No, en enero las cosas están más baratas. No, el perro y el gato, el chip. ¿Mirás enero? ¿Mirás en el pedráfico? Son del mismo tamaño. Uh, no. No, los gatos, porque... Yo es cualquier cosa. Hacen lo que quieren. No, no, no. Mirá, mirá. Está para él. No, ahí está acá. Che, los gatos adentro de la placera. ¿Te gustó el vidi de jornalás? Impresional. Que estoy comiendo churrim. Desopinante. ¿En tantas? ¿Tienen comido unas hamburguesas? Sí. Vamos a jugar a eso, vamos a terminarlo, vamos... Vamos, vamos a jugar a la misma. Ya. Bien, para ti.